Hoy por hoy yo te digo que hay un poquito más del 50% de probabilidades de ver. Yo creo que lo que fascina es lo difícil de verlo, lo difícil de tener ese encuentro. Es un poco también lo que me motiva a mí a salir a buscarlo, ¿no? O sea, saber que es un animal difícil. Bueno, yo creo que hay un poco de obsesión también. Yo de chico siempre mi sueño era ver un puma. Parque Patagonia Parque Patagonia es uno de los proyectos que tiene la Fundación Rewilding. Una fundación que trabaja principalmente en Argentina, también en Chile, y que tiene como objetivo principal recuperar áreas naturales, reintroducir fauna, trabajar para que estas áreas puedan ser desarrolladas turísticamente, incluir a la comunidad local y preservar estos espacios que luego en muchos casos incluso se donan al Estado y hoy son parques nacionales. En el caso de Parque Patagonia es una tierra que estaba en su mayoría en manos privadas, que en algunos casos, por ejemplo, dificultaba la visita de un sitio patrimonio de la humanidad como lo es Cueva de las Manos, y que en otros casos estaba dedicada a la ganadería, hecho económico que perjudicaba la subsistencia de especies nativas de aquí, entre ellas el puma, que fue y sigue siendo cazado debido a que interfiere en algunos casos, y luego veremos por qué hago las comillas, con la producción ganadera local. Hemos estado cuatro días recorriendo esta zona, una parte de esta zona, porque la extensión del territorio es grande, sin duda alguna que es un destino ideal para fotógrafos, amantes de la fauna, amantes del senderismo o el trekking, amantes de aquellos lugares que no estén concurridos estas nuevas joyas, que aún no están en el centro de la atención de los viajeros, porque algo que me ha sucedido todos estos días es encontrarnos solos con el paisaje, caminar horas y no cruzar una sola persona, pero sí encontrarnos guanacos, choiques, zorros. No tuvimos la suerte de ver pumas, aunque fuimos en busca de ellos y mucha gente sí puede verlos, así que ese es otro de los grandes atractivos del lugar. Estamos en el refugio La Posta de los Toldos. Es un lugar preparado para el que quiere venir a disfrutar de la naturaleza y encontrarse cómodo a la noche al lado de un fueguito, tomando un vino, comiendo una rica comida. Geográficamente estamos en el portal Cañadón Pinturas, 54 kilómetros al sur de la localidad de Perito Moreno, sobre Ruta Nacional 40 y 72 kilómetros al norte de Bajo Caracoles. Bueno, Parque Patagonia está en el noroeste de Santa Cruz. Empezó como una iniciativa para proteger el macato viano. Se está el Parque Nacional Patagonia en la meseta del lago Buenos Aires, pero el proyecto es más ambicioso y quiere mostrar los distintos atractivos de la estepa y la meseta de este rincón tan particular de Santa Cruz. Rivalina Argentina trabaja en cuatro ejes. En un territorio, que en este caso estamos en la zona del noroeste de Santa Cruz, haciendo monitoreo de fauna silvestre y viendo cuáles son las poblaciones que están más amenazadas para ver de fortalecerlas. Trabajamos con las comunidades locales para que sean los anfitriones de estos parques y apoyamos y colaboramos en el desarrollo del turismo de naturaleza para que las comunidades locales sean como los guardianes y los anfitriones de estos lugares tan especiales. El objetivo del trabajo de la Fundación es donarle la tierra a parques nacionales y nos subvencionamos con filantropía, mayormente internacional, en cual cada donante aporta al proyecto y a la parte del proyecto que más le interese. Tenemos un donante que aporta con la compra de tierras, otro donante que aporta en la construcción de senderos y en los trabajos de rewilding, y otro donante que donó el Centro de Interpretación y Planetario, un lugar de 800 metros cuadrados donde se puede interpretar y aprender sobre todo el trabajo que se está haciendo acá. Recién terminé la visita al Centro de Interpretación y Planetario Elsa Rosenbasser-Feger. Ella fue una física, una científica argentina que vivió en Estados Unidos y donó los fondos para el desarrollo de este Centro de Interpretación y Planetario que es alucinante. Ella, además de su sabiduría, su conocimiento, su interés por la divulgación científica, era una experta en el armado de museos interactivos, en donde mezclaba la tecnología con el conocimiento. Y esto es un claro ejemplo donde además se le agrega el diseño, porque si alcanzan a ver, esto está como casi dentro, bien de uno de los cerros, y adentro el diseño es alucinante, es inmersivo. Tiene algo muy característico que es la utilización de las varillas, de las antiguas varillas de alambrado, que eran parte de los campos. Cuando se forma el parque, estas varillas fueron reutilizadas y dentro lo que nos va mostrando es la evolución del hombre, desde los inicios del ser humano hasta la actualidad. Es un museo que además es bastante interactivo, hay un montón de estaciones explicativas, realmente está muy bien logrado, es nuevo, este lugar se inauguró hace solamente tres meses. Entonces, lamentablemente, Elsa, quien donó los fondos, no pudo ver su obra finalizada. Pero bueno, como en muchos casos, para este tipo de personas, lo más importante es saber que hicieron lo posible para ser parte de esto, para poder lograrlo, más allá de no haberlo visto finalizado. Este antiguo mural que tengo a mis espaldas es, tal vez, uno de los grafitis o representaciones artísticas más antiguas del mundo. Tiene más de 9.000 años y durante 6.000 años diferentes tribus fueron dejando impregnadas sus manos y diferentes figuras que representaban el estilo de vida de esos pueblos nativos. Estamos en un cañadón, esto es Santa Cruz, es Patagonia, Argentina. Y es una zona que estuvo habitada por pueblos cazadores-recolectores que han dejado acá su arte y parte de un testimonio que nos permite entender cómo era su vida en ese momento. Imagínense que durante 6.000 años diferentes tribus fueron dejando distintos tipos de impresiones, en general son negativos, o sea, son manos que fueron con la boca, escupían e iban dejando la impresión de las manos de jóvenes, de niños, de adultos, de personas con diferentes jerarquías dentro de esos grupos y además iban narrando con ilustraciones cómo era su vida, bien, situaciones de caza, incluso hay impresiones de choiques y de pumas que eran algunas de las especies que hasta el día de hoy viven aquí. La visita a Cueva de las Manos es uno de los imperdibles de esta región de la Patagonia, incluso del Parque Patagonia. Estamos muy cerca de la Ruta 40. Es un sitio que es patrimonio de la humanidad, es único en el mundo. Tiene más de 9.000 años, pero estos testimonios están muy bien conservados, de allí la importancia de este sitio. El paseo dura más o menos una hora y media, son dos kilómetros de pasarelas. Se hace con guía porque además de explicarnos tiene que cuidar bien que este arte permanezca de esta manera. Fíjense que el Estado es magnífico, más de 9.000 años de antigüedad y bueno, hay que tratar de preservarlo para que futuras generaciones sigan apreciándolo y aprendiendo del legado de estos pueblos. Estamos sobre el cañadón del río Pinturas, que es hermoso. O sea, vale la pena no solamente venir a conocer la historia de este sitio arqueológico, sino que el entorno es hermoso, es precioso. Un cañadón muy profundo con un río, una especie de valle que, bueno, tiene muchos kilómetros y que es algo del paseo que también vamos a hacer en estos días junto a la gente de Rewilding. Algo muy interesante es que Cueva de las Manos se encontraba dentro de un campo privado. Por ende, el acceso siempre era bastante complicado. La Fundación Rewilding compró ese campo y lo donó a la provincia de Santa Cruz para crear un área protegida que facilitara no solamente las visitas, sino proteger toda esta zona. El proyecto de Parques Nacionales empezó en el año 2012 y desde ahí estamos trabajando. Ya donamos la estancia La Ascensión, que es el portal La Ascensión, y ahora estamos trabajando para completar el trabajo en el portal Cañadón Pinturas. ¿Cuál es la reacción de la gente? En realidad lo mejor que puede hacer la gente es venir y darse cuenta solos, porque por más que uno le cuente cómo es el lugar, qué es lo que hacemos, qué es lo que trabajamos, es difícil que puedan entender la magnitud del trabajo que se hace. Entonces, bueno, los invitamos a venir, se sorprenden con todo lo que hay, con el alojamiento, con los campings, con los senderos, con el avistaje de fauna y sobre todo con los paisajes. Estos cañadones, nosotros no tenemos ni idea que existen en la Argentina y solo si los ves vas a entenderlos, porque si no decís, ah, cañadones, pero vení y sorprendete. Vamos aproximadamente por la mitad de la caminata del sendero Tierra de Colores, creo que un poco menos todavía. ¿Adivinen qué? No me he cruzado a nadie. Y es muy loca esta sensación de estar en un paisaje que parece lunar. Es realmente muy llamativo y estoy solo. Los senderos están bien indicados, se puede hacer esto de forma individual y es maravillosa esta sensación de encontrarse uno con la naturaleza en completo silencio. Hoy el día está maravilloso, aquí el clima cambia mucho. El viento es un factor que condiciona bastante las caminatas, el trekking, la vida afuera. Está ideal, sol precioso. Son las 7 de la tarde, aquí el sol cae muy tarde en verano, nos da muchas horas de luz. Y hoy el cielo despejado, así que creo que vamos a poder observar estrellas porque no hay luna. O hay luna nueva, ideal para la observación de estrellas. Acabo de llegar y miren lo que es eso. Qué cosa más extraña. Amarillo, rosa, marrón, blanco, marrón más oscuro. ¡Wow! Muy, muy bonito. Dejo atrás tierra de colores. Ha terminado el día. Precioso. Muy recomendable. Por ahora los que están llegando son los que vienen con vehículos o con un paquete organizado. Pero es un destino para todos. Los chicos se vuelven locos con los senderos, con la fauna, con los lugares de acampe. Bueno, la zona es ideal por lo menos para pasar 10 días. Es el circuito del noroeste de Santa Cruz. Está la ruta 40, que ya la conocemos. La ruta 41 escénica, que es el borde con Chile, que es fabulosa. Las localidades de los antiguos, Lagos Posadas, Perito Moreno. Los portales de acceso público para hacer camping y caminatas, que son el Sauco, la Ascensión y Portal Cañado en Pinturas. Así que vengan 10 días y que si además tienen ganas se cruzan para el lado de Chile y les rompe la cabeza la diferencia de paisajes en solo 600 kilómetros. Gracias por ver el video.